La Estación de Viticultura y Enología de Galicia organizará la 33ª edición del Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura y Enología, que tendrá lugar en Ourense los próximos días 25 y 26 de este mes de abril. Será la quinta vez que Galicia acoja la reunión, pero la primera que se haga íntegramente en Ourense. El objetivo es establecer un foro de intercambio de experiencias, debate de puntos de vista, solución de problemas y exposición de trabajos y resultados. Todo esto con el fin de potenciar las sinergias entre los equipos que trabajan en los campos de la viticultura y la enología a lo largo de la geografía española y obtener así unos resultados más eficientes. En estas reuniones participan aquellos centros dedicados al avance del cultivo de la vid, así como de la elaboración y la calidad del vino, y por lo tanto se incluyen las estaciones de viticultura y enología, los centros enológicos, las bodegas experimentales, el CSIC o las universidades. Las reuniones tienen un carácter anual e itinerante. Para el encuentro de Ourense ya está confirmada la participación de 50 investigadores correspondientes a 17 centros de toda España. En la reunión se expondrán y debatirán un total de 27 comunicaciones que abarcarán las diferentes temáticas de trabajo en la viticultura y la enología. Entre las materias que se estudiarán se encuentran la selección clonal y la evaluación del potencial de variedades minoritarias, la caracterización en lo lógica de algunas de esas variedades, los sistemas de predicción y la eficiencia de determinados tratamientos fitosanitarios o la microbiología del vino.